Señora, te llaman señora, todos te respetan sin ver la verdad. Señora, pareces señora, y llevas el alma llena de pecados y de falsedad. Señora, tú eres señora, y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, y has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, señora, con todo tu oro, lastima me inspira, pues vives la vida sin Dios, sin morar. Señora, y has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, y has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, señora, con todo tu oro, lastima me inspira, pues vives la vida sin Dios, sin morar. Señora, y has manchado un noble, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, y has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, y has manchado un nombre, el nombre de pecados y de falsedad. Señora, y has manchado un nombre, el alma que puso en tus manos su felicidad. Su neutralidad y architecturales para que la vida sin le время, se völlig compartan tú. Señora, que en tu amor se 올라viste la vida sinową. Señora, que hay un hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, laauc Obje�se a tu mínimo infiere y 2 veces más.